y si jugamos un poquito al quake si, porque no venga, vamos allá editar información de la transmisión vamos a irnos aquí ok, ahí está vamos a hacer tal que así vamos a poner esto modo juego vamos a ocultar temporalmente el chat de aquí y ala, ¿sabes qué? me apetece y vamos a llevarnos unos cuantos sustos además a lo mejor hoy nos da tiempo a acabarnos lo que es el juego base no sé, me apetece un poco como te decía antes Luis a veces no hay que planificar las cosas si planificando las cosas, las cosas salen mal pues sin planificarlas oye, os tengo a vosotros dos te tengo a ti Luis tengo a Laura y quizá luego si se anima a alguien más pero a lo mejor si todo fuera planeado a lo mejor no estaríais ninguno de los dos quien sabe quizá tenga que bajar el volumen vamos allá lo que yo sí sé es que me voy a llevar un buen susto porque recuerdo en qué nivel estaba telita, ¿eh? empezamos bien con un zombie que no se diga y este nivel concretamente a ver, recuerdo dónde estaba oye tú cacho cabrón ¿quién te crees que eres tú para asustarme a mí? ¿eh? ¿eh? sin vergüenza vale este era concretamente de los niveles que no estaban en la Nintendo 64 original y que por lo tanto vamos que yo sepa y este nivel no lo recuerdo pero sí que recuerdo que la otra vez que lo intentamos empezar me llevé unos cuantos sustos de muerte así que va a ser muy divertido verme jugar el juego este es el Quake que tiene más años que yo no mentira creo que tiene los mismos años que yo es un juego muy viejecito de ID Software y este juego lo estoy jugando en teoría es eso vale y hay la razón de por qué no me meto aquí porque esto no es agua vale como os decía eh he perdido un poquito el hilo y eso que soy yo el único hablando eh este juego lo estoy jugando porque quiero hacer como unos fanarts de las criaturas hacer este juego y eso estamos a puntito a puntito de me cago en la leche y hay de cosas maravillosas como las trampas estas vamos a tratar de ir con cuidado porque luego pasa lo que pasa el anillo que hemos cogido nos hace invisible vale y me da a mi que aquí va mira lo que os decía hijo de puta si no vale mucho cuidado con esos bichos de acuerdo mucho cuidado es este animalito con las patas de araña si es mi favorito pero es mi favorito pero no es que le tenga especialmente cariño le tengo cariño por el diseño que tiene y por lo que tardé en encontrármelo en este juego pero no por otra cosa no os penséis a ver jose luis piensa con la cabeza tampoco tampoco creo que sea fácil perderse a ver 82 oye entonces ¿qué es eso? necesito la llave dorada el golden key oye entonces ¿qué se supone que tengo que hacer colega? dame alguna pista algo no no medio que necesito dos ah vale esto ya me tiene más sentido ves capullos puto zombie ¿cuándo se ha convertido esto en The Walking Dead? vale vale oh que bien que bien que bien habéis visto lo que habían enviado para para darme la bienvenida pues aquí es la única combinación posible contra los zombies eh y no solo hay lanzagranadas hay también lanzacohetes pero si el lanzagranadas es la única manera de ¿cómo? ah guay ojalá lo hubiera sabido antes y estos amiguitos estos hombres arañas se llaman boras esto no me va a gustar ¿a que no? ¿a que no? ya claro esto es como los juegos de Dark Souls ¿de acuerdo? aquí no dan nada gratis apostamos algo ¿ves? ¿que os decía yo? ¿que os decía yo? ¿te acuerdas del Sekiro Luis? pues esto es casi que lo mismo pues esto es lo mismo en ese sentido ¿cómo no? oh lo mismo me he adelantado un pelín me cago en ti claro que sí guapi claro que sí méteme más me cago en vuestra puta estampa hablando mal ¿por qué sois tan camposos en este puñetero juego tío que tenía que tenía que tenía que tenía ¿quién tiene gasquitis? ah el monete sí oye oye está bien ah mira no me fastidies ¿te has visto eso? ¿estamos locos o qué? pero como me metes que de esos así de golpe este juego ok venga ya sí méteme más de las uy 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 cuidado vale mira hemos descubierto otra manera de acabar con esos amiguitos oye esto para ver mis reflejos la madre que los trajo puedes estar seguro de que este este nivel nunca lo he jugado porque eh cosas como estas no se olvidan fácilmente a estos los llamo yo las vaquillas esto de aquí que ves que tienen los cuernos y normalmente son de los más jodidos como me metes tres así de golpe tío y las los bichos esos azules si te has fijado explotan cuando les disparas así que tú imagínate que los tienes delante imagínate la risa que me hacen y por supuesto seguro que hay más no va a no va a haber mira ah no eso es una llave vale mira 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 es que me cago en todo esto es lo que pasa esto es lo que pasa esto es lo que pasa eso es lo que pasa si hombre es otro de los bichos a los que les coges el cariño si no los tienes que aguantar venga vale vamos por aquí bien señora Bora ¿dónde está usted? señora Bora ¿dónde está usted? bonita guapa eh sí es una buena manera de verlo y mira que a mí me gusta la película de alguien pero joder con los dios hace que los abraza caras parezcan gente de bien al menos ¿qué te digo yo? tienen la forma que tienen te quieren dar un abrazo estos tienen tanto amor dentro de sí que explotan no 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 mira es que déjale dar ha visto cuánto me quitan ha visto cuánto me quitan pero ¿pero esto qué es? hombre porque estaba full de vida que si no vale quietos quieto todo el mundo esto es una otra vale vale vamos a hacer una cosa pues espérate que lo gracioso va a ser cuando tenga que venir por aquí de nuevo eso va a ser lo gracioso quita hola laura esto es el quake o como yo lo llamo el simulador de infartos número uno porque este este nivel nunca lo había jugado este juego representa mi infancia de hecho no lo he dicho pero este fue el primer juego al que jugué y están estos fichos con patitas de araña pero es que esos no son ni de los ni de lejos los peores le presentamos luís te parece si le presentamos a laura a nuestros amiguitos los saltarines venga por qué no tú fíjate lo único que tienes que saber de este juego es que no suele ser tan cruel pero a ver un momento pausa ah bien bien por mi parte muy inteligente vas a ver atenta tenemos por aquí los zombies de The Walking Dead los escas que quedaron después de que se acabó la serie bueno no se ha acabado la serie creo ah bien gracias eh hay algunos joder tengo una mosca por aquí dando por culo algunos de los niveles sí que pueden hacerse laberínticos no todos pero un poco sí estáis oyendo a la mosca me cago en vale como decía este juego no suele ser tan cabrón pero luego hay ocasiones en las que un poquito sí hay veces en la vida en las que dices pues lo mismo un poquito sí a ver y ese anillo en teoría debería hacerme invisible pero vas a ver de hecho joder la mosca vamos a hacer una cosa un momento chicos vamos a hacer una cosa vamos a hacer algo que no hacía desde el el primer capítulo y lo hice cuando estaba solo bueno que leche creo que tú estuviste en el primer capítulo Luis te acuerdas de lo de que no había conexión de red pues eso va a ser muy breve pero oye atentos se viene momento musical y como por esto no me van a reclamar mira ahora vamos laura seguro que conoce la música mira mira estos mira estos mira mira estas son las patillas gracias tres un hombre que no hay que no que no que no que no que no Te llamo a mi cobarde, pero no quiero hacer todo de todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que me hace este juego? ¡Sí, señor! Y se acabó el momento musical. Os he presentado a mis vaquillas particulares. ¿Dónde está esto? Pues sí, sí. Además, Ramón García lo presenta mejor que Bertino Forne. Vale, con cuidadín. ¿Recordáis lo que os decía de que este juego no deja nada gratis? Pues bien, recordad eso. ¿Vosotros? Fijaos qué grandísimos cabrones. Es que... Venga, más. Sí, claro. Porque había pocos. Éramos pocos y parió la abuela. Venga. Que viva el refranero español. Ah, bien. ¡Oh! ¡Habéis visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Habéis visto! Me cago en... ¿Habéis visto lo que tenía encima? Me cago en la leche. Sí. Sí. Eh... Pues básicamente tenía uno de esos bichos saltarines. Esas masas azules. Saltarinas. Justo delante. Justo encima. Sí. Sí. La tenía justo delante. Es que cómo se puede ser tan mala gente, tío. Cómo se puede... Dios, es que ni los juegos de Dark Souls son tan crueles. Es que ni en el Sekiro lo he pasado yo tan mal. Tengo que reconocer una cosa. ¿Lo paso mal? Sí, pero me gusta. Pero no conocía yo esta faceta tan cruel de los creadores del Quake. O sea... Tengo un nuevo nivel favorito. Punto. Es que... Claro. Laura, tú no... Tú no sabes el lore, pero con lo del abraza caras explosivos ya te imaginas de qué rollo van esos bichos, ¿no? Con eso ya tienes contexto suficiente, ¿no? Pues vas a ver. ¿Quieres más contexto? Vas a ver. Vas a ver, vas a ver. No me fío ni un pelo. ¿Cómo va a fiarse? Vamos. ¡Mirad! 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 Ahí había otra vaquilla. La madre que los parió. Parió. Sí, boom. Tú imagínate un bicho saltarino que va... Saltarín que va pegando rebotes por las paredes. Y que si se hace... Si... Le pegas un disparo... Explota. Y que tiene el... 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 Hitbox... Pues... Mal no. Joder. Lo siguiente. Yo no sabía que esto estuviera vivo. Qué poca... ¡Mira, mira, mira! ¡Haz esto! Hola, chico. Hola, chico. Y luego están estos... Que también pegan unos botes de cuidado... Y que hace falta que les hagan un apaño dental, me parece a mí. Menos mal... Que he guardado. Vale. ¡Mirad! No, pero cuando lo digo, lo digo en serio. Este juego... No era tan cruel. Yo no recuerdo este nivel. Y estoy seguro de que si lo recordara... Habría tenido muchas pesadillas. Oye... Tira pa' allá. Y tengo por aquí la mosca... Todo el rato... Bzzz, bzzz. Me cago en. Qué bien, qué ilusión. Eh... Vale. Es por aquí. Tira pa' allá. Tira pa' allá. ¡Tira pa' allá! No, 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 no. Tira pa' allá... Tira pa' allá... Ai... Por qué me hacen a mí estas cosas. Hombre, es emocionante a su manera No te digo yo que no Es emocionante a su manera Pero ¿Queréis saber lo que no es emocionante? Toparse con esos bichos cada dos por tres Ay, quita mosca de verdad Que yo sé que estoy muy rico Pero déjame en paz Mira, mira Es que... ¿Y ahora? No sé Vale He oído otro Mira Oye Que me metas uno, vale Pero que me metas dos No me metas aquí pirañas, eh Por... Por lo que más quieras No me metas aquí pirañas Oye, pero entonces Oye, yo me estoy perdiendo aquí de algo No me metas conozco, no sé Qué pesadas las putas moscas Ay... Vale, vamos a rebuscar por ahí Eso digo yo Eso digo yo Como si no tuviera suficiente Quita Quita... De verdad De verdad, cansina Que eres muy cansina Ya Y me lo vas a dejar gratis ¿A que sí? Por supuesto que sí Habéis visto Tanta generosidad me abruma Tanta generosidad es Es que qué mala leche, tío No sé No se puede diseñar con tanta mala leche Hay que pensar también en el jugador En fin ¿Cómo está la...? A ver, espérate No había leído tu mensaje Luis, ¿qué pasó con lo de la música Con copyright Pero que la lista decía sin copyright Pues que no me lo reclamaron Al final no me lo reclamaron Y yo tan contento, eh No te pienses Guardar partida Oye, 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 oye Vale No te pongas nervioso Mira, 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 mira Eso... Casi me mata Pero que casi me mata Pero que no se puede ser así, hombre Que no se puede ser así Y me cago en todo Llamadme masoquista He sufrido mucho Pero lo he disfrutado también Yo creo que... Hacía tiempo que no jugaba a este juego Y este nivel Que no lo conocía Creo que es De los que más he disfrutado Porque me ha pillado Completamente por sorpresa Oh, pero... Este sí que sé cuál es Este sí que sé cuál es Y este no lo voy a disfrutar Nada Sí, se puede sacar mucho De contexto Eh... Lo que... Lo que estaba diciendo Eh... Vale Vamos a ir rápidamente Para acá Vale ¿Recordáis a nuestras amigas Las masas saltarinas? Pues... Fijaos Atentos, eh Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Donde caemos gente Pues eso Laura, sigues por aquí Un momento Vale Ahora sí Te estaba preguntando Por cómo estaba Lo que te habías preparado Ostras En la carita no En la cara no Que es lo único bonito Que tengo Vale, vale Ha visto Todo lo que había Aquí montado Ciento y la madre De los fichos Esos azules Aunque debo decir Que estaban más apartados De lo que yo pensaba En un momento Vale Dos Sí Pero ¿A qué no me vas a dejar pasar Como si tal cosa? ¿A qué no? Vosotros Imaginaos Lo que tiene que ser Estábamos Ahí arriba Y había Una plataforma Que nos iba Empujando Poco a poco Pues vosotros Imaginaos Todo esto Infestado De los fichos Estos azules Y vais por aquí Dando vueltas Y mientras tanto Disparando a los A los fichos Porque yo creo Que había todavía más Y todo Para activar la plataforma Para salir de aquí Como se Que mala gente De verdad Que mala gente Son Pero esperamos Que hay más Mira Mira Ya claro Y como se camuflan Con las paredes Los cabros Pues pasa lo que pasa Corren 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 Que hay más Que hay más Pero tío No me puedes hacer esto Tío No 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 Venga ya Joder La fiesta Que hay por aquí Montada Pero vamos a ver Oye Cuando Cuando he subido Yo la dificultad De este juego Me lo quiere explicar A ver Espérate También tenemos A este subnormal Un altar impío De parale Con todo ¿Por qué no me coges? Me quiero morir Me quiero morir Llamen al exterminador De plagas Yo no puedo Tío Yo no puedo Esto es superior A mí Mira Mira lo que Os decía Ay señor Me va a dar un chungo Te lo juro Me va a dar un chungo En serio Es que Eso es una barbaridad O sea Yo recordaba Este nivel cruel Pero no Estos niveles Mira Sí 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 que te he visto Si no te escondas ¿Estáis oyéndolo? Vas a más Vas a más Vas a más Tela marinera Tela marinera Tela marinera ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Mira Mira A este ya me lo quito De delante Mira Ahora esto no me empuja Ahora no Serán sin vergüenza Vale Vuelvo Ahí está la cosa Es que Esperaos Escuchad Sonido ¿Estáis oyendo ese sonidito? A que no adivináis lo que son A que sí A lo mejor sí Estoy convencido de todo De que no va a pasar nada Aquí Bueno Mientras sea uno de estos Ah mira Hola ¿Qué pasa ahora chatín? ¿Qué ha pasado? Temente Gracias Cuando volvistó Después se Entscheiden Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Pues Tú ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tá? Puxillo Ce ¿ace ¿Y sabéis por qué estos cabrones no se han activado? Os lo digo yo, porque no me están viendo Porque como me estuvieran viendo yo me estaría ya acabando todo lo cagable Por ese motivo Por ese motivo, porque no me están viendo Estos pinchos También se las traen ¿Habéis visto la bola esa con pinchos? Pues me sigue A donde vaya Es teledirigida automáticamente a donde esté yo Es divertidista ¿Habéis visto la mierda esa? No es que yo me estuviera acercando Sino Que dice Acércate tú sin miedo Acércate tú sin miedo ¿Qué es lo peor que puede pasar? En fin Totalmente razonable ¿Sí? Este juego Es lo que digo Quizá me he mal acostumbrado Pero yo no recordaba que este juego fuera tan difícil Quizá lo que puede ser A ver qué os parece mi teoría Yo creo que la versión de Nintendo 64 Era la que no era tan difícil Porque Aparte de que había niveles que no están en esta versión de PC Yo no he hecho todo esto Ni mucho menos No recordaba esta crueldad ¿Estáis oyendo esos sonidos? Pues veréis la risa que me va ¡Fiesta de la encima! Jódete cabro Jódete O sea Me estás diciendo en serio Que había unos bichos y tal Que luego los he Me encanta este juego Es que No deja de regalar Es que Es que No deja de regalar Oh Dios Es que este juego No deja de regalar 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 A ver... José Luis, céntrate. Es muy divertido, pero... Miren. Vosotros sabéis, también como yo, que esto no está siendo justo. No. ¡Oh, mamita! ¡Mamita! Oh mi vida Libra no tengo Pues nada Ay, vamos fuera Vamos fuera Y fijaos como son de sinvergüenza que si ahora me doy la vuelta... Oh, pues parece que no Parece que no Vosotros sabemos que Dios aprieta pero no... Ah, pues... Me gustaría pensar que es cierto, pero con este juego... ...muchas gracias lo dudo Con este juego lo dudo mucho Sí, un poquito sí Por suerte solo salen en los últimos niveles Porque si estuvieran aquí desde el principio... Que por cierto, no sé si os habéis fijado en el detalle... De que le hemos estado disparando... A una tumba, a un ataúd Es un detalle... Maravilloso En fin, señor... En fin, ceratín... Espérate... Espérate... Habéis visto que me he apartado... Y la bolita esa me sigue... O sea, no es que... Estos videojuegos retro son maravillosos... Y hay una cosa... Bueno... Que ya dije en su momento... Pero lo debo también ahora... Porque claro... Tú no estabas... Pues... La cuestión es... ¿Por qué... El lanzagranadas es lo único que puede con los zombies? ¿Cómo puedes matar a lo que no está vivo? Pues... Eso... Bueno... Desde lejos lo que quieras... Pero desde cerca... Va a ser que no... Voy a guardar la partida aquí... Eh... ¿Habéis visto, por cierto, cómo se llama este... Este nivel? El laberinto del dolor... Las dos cosas que a mí más me gustan... Jesús... De verdad... La punetera mosca que me dejé... ¡Pss! 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 Pues no lo sé... Pero me gustaría saber... ¡Pss! 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 ¿De qué es la que más munición consume? Pues muy sencillo. Porque es con la única con la que puedo apuntar medio bien. Por esa montaña. No os penséis que es por otra cosa. Por eso. Pero solo falta que metan aquí también las pilares. Y ya está completo en la familia. Y fijaos si son mala gente que te dan aquí la pistola de rayos. Y me pregunto yo. Como supongo que os estaría preguntando vosotros. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si disparas un rayo no fue el agua. Esto es lo que estoy pensando. Bueno, por lo menos jugar de la partida. Cargué. Cargamos desde aquí. Vale. Eso. Eso mismo. Pero bueno. Eso ya depende de que conozcan la física. Pero bueno. Eso ya depende de que conozcan la física. Fiesta de la espuma. Fiesta de la espuma. Y volvemos para allá. ¿Por qué que somos? ¿Leones o huevones? ¿Es como el león o huevones? Pues no somos nada. No somos... Pues nada. No somos nada. ahora que ahora que putitos ahora que ah 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 Podrías verme. Genial. Genial. ¿A que no me los tiras aquí arriba? Campeón. Pues este juego lo debo. Lo estoy dejando por pura investigación científica. Porque quiero modelar a estos pichos pero en condiciones. Más gente. Pero vamos a ver. Eso me ha sonado a ogro. Fuejate lo que te di. No te dejo a vosotros. Te dejo a vuestro aire. No te dejo. 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 Yo los he oído por mi cuenta. Y... Tengo que llenar. De... Eso... De... De... ¿Eh? No te dejo. Ah. Por ahí. Ahora que tengo... ... Tengo que, tí, tí, tí... No quiero más sobresaltos ¿eh? No quiero más sobresaltos. No quiero más sobresaltos. ¿Ya me he llevado suerte? Eficientes para todo el mundo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Ah? Yo nunca he tenido ninguna play. Me gustaría. Pero también es verdad que no tengo donde ponerla. Ah. A ver. Y si vamos por aquí. Ah, mira. Por aquí no hemos ido, ¿verdad? No, 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 no. Aquí. por algo se llama el laberinto lo estamos pasando bien lo estáis pasando bien mientras yo estoy pasando miedo eso es una buena pregunta es más compleja creo que ya se ve a acertar a la diáloga vosotros fijaos en parkour que bien como me queréis a tope con el parkour la honda final oye pero no es por aquí entonces entonces que tengo que hacer con el barro ¿alguien me puede decir que tengo que hacer? 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 ¡Uff! 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 Lo mismo es ir por ahí. ¡Ay! A ver... Realmente... ¡Uff! ¡Uff! Creo que este es el... Si no es el penúltimo, el antepenúltimo nivel. Porque recuerdo el antepenúltimo y... también se las caía. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Corre, corre, corre. Espirra. ¡Uff! Vale. Supongo que es por aquí. No, pero que es por donde he ido todas las veces. ¿Qué creo? No, pero que es por donde he ido todas las veces. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Entonces... ¡Mmm! Pues no sé. No sé. Vamos por aquí... Vamos por aquí... Bla 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 bla. ¡Mmm! vamos a hacer una cosa hombre no se veía con la misma definición eso ya te lo digo yo hasta yo estoy sorprendido pero está guay o sea, de hecho vamos a hacer una cosa, primero primero, información de 1996 vale, no es de cuando nací yo pero por ahí le anda es un año después de nacer mi hermano luego pero sí, no se ve del todo mal esperaos un segundo vale ¿sí? ¿sí? vale ya he visto por donde tengo que ir es que sí oye, el juego va súper fluido la definición ya te digo yo cuando lo jugué por primera vez aquí en el en el este en el PC no se veía así de definido también es verdad que le han metido más cosas de hecho de hecho vale no es aquí pero hay otro sitio que también tiene agua vale tiene tiene ah ah mira ya sabía fíjate tú serán cabrones vale vamos pues joder más claro el agua nunca mejor dicho un bol a leche sí, claro estas cosas sí la altura me da ventaja o la basura me me quiero me quiero morir de verdad bueno ahora entiendo porque el de la vía se ponía aquí a campear soltando granadas ahora lo entiendo perfectamente y me parece bastante buena idea en realidad de hecho podríamos hacer incluso tal que así bueno así no hacerlo en condiciones de acuerdo hacer lo que yo diga no lo que yo haga es algo que yo siempre defiendo oye pues ya que hablamos del tema una preguntilla Laura alguna vez te has planteado jugar algún Souls o al Sekiro quizá te gustaban y todo jaja ahora que ahora que que todavía hay ese 1 me podría haber costado un cargo como se nota que sabes de lo que hablas pero el Sekiro a lo mejor te gustaba o sea no es tan no es tan a ver si no le pillas el truco quita mosca es como este si exactamente este es el penúltimo vamos a guardar la partida aquí el Sekiro el Sekiro me parece a mi más fácil que los otros y podrías probar con él como idea ya haces tú lo que quieras fijaos que bonita la pared mucha gente dice que es más difícil pero ¿y de qué fue la idea de meter a los zombies aquí? vale oye a cada uno nos gusta un tipo de juego pero como bueno como habías dicho mira esta arma sí que es una maravilla ay ay que me que me emociono solo de pensarlo eh si dices que estás jugando al primer The Witcher que yo no lo he jugado pero le tengo ganas y te gusta el tema de planificar cada golpe yo pensaba que por eso a lo mejor te podría gustar pero mira 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 es que ni siquiera lo he visto es que es que es que sí exactamente que hay gente que dice que el Sekiro es más duro que los otros Souls realmente no son comparables no son nada comparables no son nada comparables Star Trek con Star Wars por nada aunque Luz te puede decir que yo también he sufrido lo mío con el Dark Souls no te vayas a pensar ah bueno 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 a ver depende de por lo que entiendas por tocho el Witcher supongo que te refieres por lo que dura los juegos de los Souls y sobre todo el Sekiro son bastante cortitos y de lo que menos te preocupas en realidad es de la historia si me dais esto es por algo si lo has oído es que haces laberintos aquí tiene laberintos aquí tiene laberintos lo más gracioso de todos los juegos de los Souls mira donde estoy no me vas a tocar ni me vas a tocar mira las piranitas pues dije que había piranitas vale pues en el salón del lazguillo rojo ¿y cuál es el...? ah bueno pues ya te digo esos son ligeritos pero... ¿y cómo sé yo cuál es el salón del lazguillo rojo? que mala leche ¿cómo que qué? no lo has hecho ¿qué? Que mala leche Es que Es que me cago en Ah, este es Me da la sensación de que es este ¿Sí? ¡Sí! Y he descubierto cosas Que no me habría gustado Vamos a guardar Qué bien Bueno, ha acabado Para qué hablo Mira de este ¡Mirad esto! ¡Eso qué! ¡Eso qué! ¡Eso qué! ¡Eso qué! Ven para acá Si tienes cojones Ven para acá ¡Ven para acá! ¡Eso es! No suena especialmente bien Yo me cago en todo Bien Está raro Está raro a ver vale gracias eh ¿alguien me puede hacer un mapa de este lugar? ya estamos otra vez hay muy bonito ¿recordáis el refrán de el hombre es el animal que se tropieza dos veces en la misma piedra? pues vosotros tranquilos que ya estoy yo para tropezar más veces si fuera necesario no 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 ya me tropiezo yo para que no os tengáis que tropezar vosotros no 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 si pero que más no hay nada más que pueda hacer o sea cargar partida cargar partida desde aquí no 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 vale ya este pobre hombre también solo quería darme un abrazo no 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 lo que uno de estos se ¡Suscríbete! ¡Que lindar el chico que me dijo tan tarde! ¡Bendita bicha esta! Sí, claro. Que margen. ¡No! Al carajo. Eso ha sonado muy a frase de mafioso, ¿no? Oye, no me hagas eso, ¿eh? Bueno, no importa. Ay, mira, José Luis, no tienes que hacerlo todo rápido, lo tienes que hacer todo bien. Pero sí, chicos, este es el... Me vas a tocar aquí lo que yo te diga, ¿eh? Me vas a tocar tú a mí lo que yo te diga. Vamos a hacer el recorrido para la inversa, ¿vale? Y me lo dais por la cara. Pues sí, para variar. No seré yo quien me ponga delicado. Vale, y si vamos por aquí... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y ahora, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué hay arriba? ¡Pues sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tira para abajo! ¡Abajo! ¿Y esta clase de juegos te gusta o no, Laura? Que yo me entere Bueno, Laura o quien esté viendo Yo personalmente os digo Ya lo he dicho en otras ocasiones Pero como soy un pesado, lo repito Yo no soy muy de... Shooters Pero esto representa la infancia Que es el primer juego que jugué en leche Que me lo revelaron en mi primera comunión Que me lo revelaron en mi primera comunión ¡Ajaja! ¡Bien! El último camino inexplorado Por cierto Un detallito Tener aquí a una amiguita Fijaos ¿Está bien? ¿Está bien? A ver... ¿Me caguen? Pero no te vayas Que ibas a salir en cámara Teníamos ahí A alguien que también estaba disfrutando de la partida Ahí encima de la pantalla En primera plana A pesar del terrible poder del mundo de los primigenios ¿Has conseguido la runa de la magia primigenia? ¿Sí? La mosca Sí, ahora la tengo por mis piernas Tan tímida no será ¿Has conseguido la runa de la magia primigenia? Pierga angular de toda clase de sabiduría arcana Más allá del bien y del mal De la vida y de la muerte Eh... La runa late como un pesado augurio Paciente y poderoso El ser primigenio Subniurat ¿Conocéis ese nombre? Prepara su siniestro plan Para acabar con toda la vida en la tierra Y llevar su repugnante prole En nuestro mundo Pues todos los habitantes de esas dimensiones de pesadillas Son sus descendientes Cuando logres reunir todas las runas de Bueno Las runas Ahora tienen las cuatro runas Sientes como fuerzas invisibles Avanzan Para sellar Las barreras ancestrales Shub Negra Quería usar las runas Para arrasar la tierra Por supuesto Dominar el mundo Pero tú las usarás Para entrar en sus dominios Y enfrentarte a ella Como un avatar vengador ¡Son vengador! ¡Vengadores! ¡Assemble! Reuniros Eh... Si vences te recordarán por siempre Como el salvador del planeta Pero si fracasas Será como si jamás hubieses nacido Eso me da muchos ánimos No, en serio ¿Alguien de aquí ha leído a Lovecraft? Vosotros fijaos Hemos completado el primero El segundo El tercero Y el cuarto Y ahora tenemos este pedazo bujero Aquí metido Entonces podemos ir por aquí Shub Negra te espera Claro Para darme un besito ¿A que si? ¡Bichos! 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 Pues Shub Negra Es uno de los dioses primigenios Los que hablamos De los que abre el amigo Lothcraft Y ahora ¡Oye! ¡Oye! ¡Laya! ¡Relájennete! ¡Relájense! ¡Qué bonito! ¡Quieta bicho! ¡No me muerdas! ¡Animalito! ¡Sí, que yo sé que el animalito tiene hambre! ¡Esto puede ser! ¡Esperaos! Ya se me han vuelto a caer los cascos ¡Son muy boni! ¿Quieres verlos? Vas a ver a uno enseguida ¿Tú qué crees? ¿Que son bonitos? ¡Hombre! Yo no me meto ya en los fetiches De cada uno ¡Hombre! ¡Hombre! Yo diría que bajo estándares japoneses Sí que es bonito Eso iba a decir Bajo estándares japoneses Son súper sexys Aunque no todos son como pulpos Y luego está este Que tiene una cola muy larga ¡Sexy! ¡Sexy, sexy, sexy! Bueno, vamos a saco Total, que no veo lo que puede pasar Que muera Ah, era simplemente bien Venga, vamos Mira que sexy ¿Te gusta? ¿Te gusta? No se pasa Sí, aquí no se andan con tonterías Y eso es lo que pasa cuando lanzas un rayo en el agua Hay que tener también un poquito de sentido No, no No, no, no No, no, no Voy a guardar el rayo aquí Say hello to my little friend Y aún lo digo yo Fijaos que sexy Oh sí Azótame con tus tentáculos Por bocaza No, realmente no me está haciendo nada Y ya no hay está No, no, no Jaja Mira, culito Y vosotros diréis Vaya bicho más gordo ¿Cómo me lo podré cargar? Atentos Esperamos A tomar por saco Se acabó Sí señor Hemos derrotado a Shubnigurath Y vosotros diréis ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? A ver Este juego tiene multijugador Y esa especie de bola Es una bola Es una bola de teletransporte Según las reglas Del multijugador Si te teletransportas Justo en la misma posición Que otro enemigo Es un enemigo Muere Hemos venido Somos todos los campeones Sí, sí 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 Uh Oh, bonito Gente Es maldita Ganда No, no Año 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 Y hemos explotado el juego, ya solo quedaría, que sepáis, en la misma medida, tenemos estas dos pasiones, estas dos, las metieron hace poco en una actualización y voy a ciegas, y estas casi que también, o sea, no recuerdo nada, pero por hoy ya lo vamos a dejar, ¿qué os parece? Lo hemos pasado muy muy bien, pues mira, a ver, voy a poner un momento, escena principal, voy a poner la pantalla, porque tú lo has visto Luis, pero le voy a enseñar una cosita a Laura, a ver qué le parece. Y con esto si queréis, que ya hemos estado mucho rato, en realidad, casi tres horas, si queréis podemos cortar el stream, yo me quedaría más, pero, oye, para que no se haga demasiado largo. Bueno, fijaos, esto es, solo para probar, le quiero dar un rollo más, como los juegos de Doom, a los monstruos de Quake, que estoy haciendo, y esto es una prueba, y ves, aquí tenemos, una de las patitas de las arañas que has visto antes, y, fíjate, primero, fíjate, esto es solo una prueba, no significa que vaya a quedar así al final, confío en que quede un poco mejor. ¡Ah! ¿Un anuncio? Pues yo no lo he puesto, pues, bueno. Eh, a ti también te ha salido un, un anuncio, Luis, no me digas que aquí hay anuncios aleatorios. Vale, 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 pues es eso, aquí tenemos como una pata de araña que le quiero dar como un aspecto, como una pata de las arañas que has visto antes, los bichos esos, aunque la idea es hacer la araña entera. Ahora, aunque esto es una prueba, y veis que tiene las lucecitas y demás, tiene los cables estos, que por cierto, la armadura esta, veis que está separado de lo demás, incluso los propios cables. Sé que no es algo precisamente bonito, pero ahora viene lo mejor, lo voy a poner en modo sólido, porque si no, esto va un poquito regular. Y ahora viene lo mejor. ¿Veis esto de aquí? ¿Para qué dirías que es, Laura? Est, estos, estas cositas de aquí, que no forman parte realmente del modelo. Tanto este, como este, como este. Es que me siento muy, me siento muy orgulloso de haber llegado a algo así. Y me voy a cagar en la mosca, eh, me cago en. Luis sabe para qué sirve, porque Luis está metido también en el tema del diseño 3D, pero... Tú, Laura, ¿te puedes imaginar para qué sirven estas cositas? Que también se las he hecho yo manualmente. Bueno, dejemos la intriga. Pues son manejadores para que se mueva, ¿ves? Tuk, tuk, tuk. Para que se pueda mover. Tuk, tuk, tuk. Exactamente, son. Esto es para que se mueva. Bueno, pata de cangrejo, sí, la verdad es que parece una pata de congrejo. Y, este es para que se mueva. Este de aquí es, fíjate, para estos movimientos. Tú, 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 tú. Y, esto de aquí, ¿ves? Para esta parte de aquí. Que controla en realidad toda la pata. Realmente, bueno, sí. Este también podría servir para esto, pero si te fijas, es demasiado orgástico. Pues, si yo puedo, tú puedes, Luis. Piensa en ello. Si yo, que soy más torpe, puedo, pues tú también puedes. Y lo mejor de todo, si te fijas, Laura, que esto, a lo mejor para ti no es la gran cosa, pero... Todo el tema del esqueleto este, la armadura, se está moviendo junto con el personaje. En teoría, los huesos solo deberían afectar a la pata, pero están afectando a todo. ¿Ves? Están afectando a todo. Y los huesos, si quitamos directamente la piel, la armadura y todo eso, ¿ves? Todo el mundo sabe que cuando hacemos... Si nos despellejan, los huesos son así de finitos. ¿Ves? Pues la idea es hacer todos los... Todos los fichos. Y tengo... Bueno, la inspiración principal para esto... Descargas, diseño... Eso es cultura general. Los huesos son así de finos y... Para poder moverlos necesitamos unos manejadores así. Vale. No, dejándonos de bromas. A ver, ¿dónde está? Mira. Si habéis jugado al Doom, aunque sea el Doom clásico, está este bicharraco. Aunque este es de la versión moderna. ¿Veis? Que es mi inspiración principal para el estilo. Entonces... Esto no se lo enseñaremos a Kite, porque le puede dar un infarto. Pero, ¿veis? Es mi inspiración principal para cómo quiero que quede. Yo es... Yo es... A esto le he sacado fotos al modelo directamente del juego. Y no me digáis que no es una pasada. ¿A qué mola? Bueno, no sé si... Podría. Podría. Realmente podría. Y tengo para fijarme en los modelos, esta maravilla por aquí, que lo usan los modders. A ver. Pack escape. Pack escape. Veréis que aquí los modelos no se ven tan definidos. Por eso me parece tan raro. Bore, 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 bore. Dimon, Flambe, G-Rock. Está en el otro. Pack un. Proc. Por cierto, fijaos. Primero, antes de nada, fijaos. Tenemos esto, que es un visualizador de los modelos. Exactamente, los huesos son un invento de los padres. Y desde aquí puedo ver los modelos directamente del propio juego del Quake. Y fijaos el bicho. Esto me va a servir para más o menos tomarlos como inspiración. Pero vamos. Fijaos lo que... Mira. Estábamos hablando de... Mi tutorial más reciente es de cómo hacer el mapeado V del personaje, que es más desagradable. Bueno. A mí no me gusta hablar de cosas desagradables delante de señorita. Pero el proceso del mapeado V en los modelos 3D es como si estuvieras despellejando los personajes. Y si te fijas... En este caso, el modelo es tan simple... A ver. Te quiere estar quieto, leche. A ver, ¿dónde está? Animación. Quieto. Ahí. Ahí. Si te fijas aquí, el modelo no está... Vale. Pues el proceso de hacer el mapeado V para ponerle la textura es como si despellejas el personaje. Le haces unos cortes y lo despellejas. Entonces... Exactamente. Es como pelar una naranja. Entonces, fijaos en estos juegos tan viejos... La textura es que... ¿Cómo simplificaban las cosas? Es realmente... De estas cosas se puede aprender un montón. Y si nos vamos a... A ver... Show... Atento, Luis... Atento, Luis... A la malla, ¿eh? A cómo es el waveframe. Estos son los poliógonos. ¿Sí? Mira. Esto es lo que es la malla del modelo. Y por mucho que vea aquí la animación y le dé al play... Yo... Bueno. Tendría que aprender, pero fijaos que... El modelo es muy simple. La mayoría del detalle lo da la textura y esto está pintado a mano. Aquí no teníamos la tecnología de hoy en día. Pero vamos. El que yo quería enseñar... ¿Sí? Pero fíjate en lo que te digo. Super low poly. Y aquí debajo la textura super estirada. No sé. Ya veremos. A ver. Pero el que yo realmente quería enseñar... Vamos a salir de aquí. Bueno. Tenemos aquí también las arañas. Helking. ¿Se llamaban aquí? Ah, mira. Este es. Mira. Aquí la tenemos. Animación. Ahí está. Sí. 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 Realmente sí. Pero cuando hacen modelos para videojuegos, los triángulos es algo que tiene sí o sí. Entonces, fíjate. Aquí tenemos esta. De todas maneras, quería aprovechar para preguntaros. ¿Es solo cosa mía? ¿O vosotros también veis los modelos de cuando están en el juego como más definidos? O sea, no es que aquí se vea super mal, pero ¿es cosa mía? Sí, sí. Pero es cosa mía. ¿O vosotros también lo veis como menos definido que luego? Claro. Pues este bicho, a mí, lo que es a mí, me encanta. No os imagináis. Yo, yo os digo, cuando me regalaron el juego tenía ocho años. Luego tengo mis propias anécdotas con el juego, que las he ido contando mientras me he ido pasando el juego. Pero, ¿a vosotros os parece normal que un niño de ocho años y tal se pasara las tardes dibujando a este bicho? Bueno, no es exactamente un bigote, pero sí. Sí, es que fíjate, no se ve ni mucho menos tan definido. Y no me tiene sentido porque estos son directamente los modelos del juego. O sea, para cargar este modelo, cargo directamente el de la ruta. Entonces, no lo entiendo. Pero, eso. Entonces, fijaos, le da un infartito. Le da un golpe de calor. Esto es una referencia que a mí me viene genial, por supuesto, para ver cómo es el modelo. Pero, puede ser el environment. Pero bueno. Esto era un poquito lo que os quería enseñar. Bueno, somos poquita gente directamente en el directo, pero estoy muy agradecido porque me hayáis acompañado. O sea, es que cuando hago las cosas solo me aburro muchísimo. Sí, será eso. Va a ser eso. Pero es eso. Es que esto es en gente que se hace más aburrido. En fin. Bueno. De hecho, os voy a enseñar el que más dibujaba cuando era pequeño. A ver si os lo puedo enseñar. Odguan. Fiskin. Sí. A ver, tenemos el Tartabee. El Forcer. Os voy a enseñar el que más dibujaba cuando era pequeño. Demon, puede ser. No, no es este. Hdemon. Vos. Vos puede ser. Este. Este. Este amiguito de aquí. El Thick Boy. Que por cierto, de nuevo, fijaos en las texturas. O sea. Qué mapa V más bonito. Ahí está. Debo de tener libretas enteras con dibujos de este amigo. Y aún así, yo siempre le dibujaba unos ojos, una nariz y una boca. Porque claro, vosotros pensad que, a ver, joder. Este bicho es grande. Se ve a una distancia como esto. Y en la Nintendo 64 se veía súper pixelado. Entonces yo pensaba que tenía unos ojos, una nariz y una boca. Pero si nos acercamos, fijaos que lo que tiene es esta especie de colmillos. Pero claro, yo eso no lo sabía. Y este bicho es eso. Yo ya lo he dicho en los otros capítulos, pero tardé cuatro años en pasarme a este bicho. Cuatro años. Sí, claro, se puede ver en todos. ¿Quieres ver un wireframe de aquí? Pues, yo te lo enseño. Ahí lo tienes. Wireframe. Show normals. ¿Pueden ver las texturas? Bueno, aquí como es rojo apenas se distingue. No hay modo de... A ver. Ah, mira, ya sé. Textura Shade, aquí. Flash Shade. Aquí lo tienes. Mira qué malla más bonita. Sí. Los triángulos, a mí lo que más me sorprende de todo, están metidos por dentro de la malla. A mí lo que me sorprende es que no sean planos. Fíjate lo que te digo. Es lo que más me sorprende de todo. Pero si te fijas, ni la cabeza está modelada, sino está metida ahí dentro del cuerpo. Y con los pinchos, igual. Pero lo que más me sorprende es eso. Que no sean planos, tío. Un poco sí. Un poco sí. Es que se... Bueno. Os voy a enseñar otra cosita más que tenía ganas de enseñaros. Las cetillas. Este es un modelo de un artista que a mí personalmente me encanta. Atentos. Igual que habíamos visto antes renders de comida. Este tipo de renders también me gustaría aprender a hacerlos. ¿Os fijáis que esto es una pintura con los brochazos y todo eso? ¿Que queda muy... Como si fuera pintura? Pues no. No. No es una pintura. Es un modelo 3D. Y si nos vamos para ver... Model Inspector... White Frame. Aquí. Que se vea la malla. Fijaos. No. Esto está pintado directamente sobre el canal de luminosidad. Por esto es por lo que decía del tema de los planos. Laura. Que tú no estás tan metida en este tema. Sí. Normalmente para representar cosas que tienen transparencia como temas de los pinchos y demás para ahorrar recursos. Lo que se suele usar es... Esto. Exactamente. El canal de emisión. Bueno, puedes pintar en el canal de color y luego lo pegas en el canal de emisión. Pero tú fíjate. Joder. Puñetas. Final rendering. Tú fíjate que cosa más chula. Y sí, como tú dices, Laura, los brochazos de la manzana... Tremendos. Pero claro. Es que, ¿cómo se supone que colocan los planos para que den este efecto? Es que el brochazo queda muy orgánico. Queda muy, muy orgánico. Entonces, no acabo de entender. Pero de nuevo... ¡Ay! Quita, de verdad. Luego voy a ir a por el matamoscas. Si te fijas, voy a activar lo del opacity. ¿Ves? Luego queda tan chulo. Y este tiene trabajos así... Muy espectaculares como... Fijaos el plátano. Sí, claro. Vosotros, fijaos qué pasada. Es que... A ver. En el 13 estamos muy acostumbrados a que todos los modelos sean fotorrealistas y tal. Con unos materiales muy... Eso, muy realistas, muy vistosos y tal. Pero hay que hacer como en la serie de Arkane o con estos resultados. Hay que irse a probar cosas nuevas. ¿Sí? A mí estas cosas me encantan. Porque es muy... Me parece muy valiente. Fíjate, una berenjena. Que por cierto, si venís a mi pueblo, mi pueblo es famoso por sus berenjenas. Ahí lo dejo. O fijaos en los huevos estos fritos. Qué graciosos. Qué graciosos. No. No, no va con segundas. Si te lo quieres tomar tú con segundas, oye, no sé yo quién te detenga, pero oye, no es la intención. Pero, fijaos, este... Vale, ahí está. Fijaos que estamos muy acostumbrados a que los redes se vean así, bonitos y realistas. Ah, vale. Lo de la mariquita, por cierto, te lo había censurado el automode, eh. Te lo he puesto porque Twitch es así de sensible. Pero eso, hay que atreverse a hacer cosas diferentes. Hay automob, sí. Sí, sí, ya. Pero Twitch no lo detecta de ese modo. Ay. Pues ya está. Mirad, de hecho, te lo, te lo, te voy a enseñar a ti, Laura, y con esto sí que ya lo dejo. A ver, mi canal. Pi, pi, pi. Vale. Este es mi tutorial más reciente, que por cierto está completamente sin comentarios. Es algo con lo que me estoy comiendo la cabeza un poco últimamente, pero bueno, lo dejaremos pasar. Lo subí el 27 que fue. Ayer no. Anteayer tampoco. Antes de antes de antes de antes de antes de ayer. Entonces, tenemos aquí este zapato. Pues en este tutorial le enseño precisamente como hacer lo del desplegado del V, lo de el despellejar, para que me entiendas. Hola de Túnez, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Nosotros ya llevamos a cortar el directo, pero bueno, puedo aprovechar para enseñaros esto también a vosotros. En este vídeo, en el que no hay ningún comentario, enseño cómo despellejar un zapato. Zapatos de verano. Pues casi que yo también. Fíjate lo que te digo. Casi que yo también. Sí, sí exactamente. Es como si le quitaras la piel al zapato. Bueno, antes nos hemos terminado el Quake y les había enseñado cómo son los modelos del juego. Mira, de hecho, a ver, ya lo he enseñado en el directo, pero me apetece presumir un poquito delante de los de Túnez. Para que vean que yo también soy guay. Porque si no, van a pensar que yo soy súper cutre al ver que no tengo comentarios en los vídeos. Es verdad. Es verdad, es verdad. Pues fijaos, tenemos aquí una pata de araña biomecánica. Es más que nada una prueba para luego hacer el bicho entero. Ah, sí, es impol. No falla, es impol. En todo caso, tenemos aquí la patita de la araña. Y lo que mola es que, tin, se mueve. Yo soy como una naranja. No, yo soy como... Yo soy como los ogros. Yo soy como una cebolla. Bueno, tengo muchas capas. Si me pelo, lloro. Esas cosas. Pues se agradece mucho que te pases por aquí. Esta es otra de mis maravillosas creaciones. Sí, tendría muchas UVs, según mi conveniencia. Pero veis, se mueve. Por eso, te voy a fijaros que... De hecho... La puedo volver a poner. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que esta música no me la detecta por el papilar. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer el bicho. Vamos a hacer el canal. De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... Sí. Algunas veces incluso diría que mejor Algunas veces Y esta es la vaquilla, chicos Esta es la otra A lo Naruto Si, eso si Y más variado Vosotros fechaos el bicho así Corriendo a lo Naruto Y luego hace Es que es eso Es que sí que se ve más definido en el juego Yo no lo entiendo No sé por qué será Porque es más que un filtro ¿Por qué es? Quizá los modelos de alta resolución Están guardados en otra carpeta No puede ser Gracias Yo también te quiero Que no se entere dogma, eh Que no se entere Que se pone celoso O me echa del server Pero sí Yo también os quiero muchísimo Hola Mira Hola, qué guapo Como es que no he visto yo esta animación de salto antes ¿Ves? Qué maravilla Por favor Ah, bien Ah, vale Cierto Fijaos El salto de la pantera Ya está Ahí está ¿Qué te parece? Y luego Están estos fichos Que claro Vosotros los habéis visto Pero Simbol no los ha visto Estos fichos me van a estar dando pesadillas Bueno Si no me la Si no me lo A ver Tiene el resto Sí, un salto del cortejo El salto del lince Que atrapa a su presa Para llevárselo a su pareja Ese Exactamente Voy Ese es justo El que quiero enseñarle a Simbol Mira qué cosa más cuca Simbol Mira qué cosa ¿A qué quieres uno de estos como mascota? A ver dónde está Salto, salto, salto ¿A qué quieres uno de estos de mascota? Tú imagínate Sí, es genial Tú imagínate el Simbol Este bicho Te lo encuentras en una habitación muy estrecha Bueno, sí Sí, te lo encuentras por habitaciones muy estrechas Y si le pegas un disparo Explota Sí, Guzzi 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 Me gusta eso Tú fíjate Wiii Y sabéis Lo más gracioso de todo Que tiene una animación todavía más Espérate Tiene una animación que no está usada en el juego Si ya da mal rollo el bicho saltando Vosotros imaginaos que en vez de saltar Estuviera volando Por todas partes Pues creo que Creo que habían dicho Porque he muerto mucho por estos bichos Decía La llena Ha muerto por cien o algo por el estilo Cada vez que está llena Así que No quiero saber de qué está hecho este bicho A lo mejor sí que es del chapapote de De Galicia Yo no confirmo ni desmiento nada Pero es que Claro ¿Dónde está? Y así es cuando explota Y te quita Más de la mitad de la vida Pero vamos ¿Dónde estaba? Run Normalmente Está así Reposando Y ves Está así Wiii Y luego empieza a dar los saltitos Y como digo Si consigues Si consigues darle un golpe El bicho explota Y por eso lo llamamos El abraza caras explosivo Y yo os pregunto Ya sabéis que yo le quiero dar A las nuevas versiones de los bichos Algo diferente A vosotros ¿Se os ocurre qué hacer con este? Porque Lo que soy yo No se me ocurre ahora mismo nada Oh, Fla A ver Qué película Qué película Qué película A vosotros ¿Se os ocurre qué podríamos hacer con este? Es que No hay De aquí no se puede sacar mucho O sea El diseño tal y como está Está bien Que por cierto También Claro Espérate Antes Vamos a enseñar otra cosilla Rápidamente del juego Y ya Joder Estoy diciendo todo el rato que corto Pero no corto Os voy a enseñar Os voy a enseñar Qué decoraciones hay Por los niveles De Por los niveles Del juego Sí Me parece muy bien Sí Venga Los de ID Software Son bastante conocidos Por ser un poco Transgresores Sí Y Ojo Recordad que este juego Es de 1995 ¿No? Pues fijaos lo que tenemos aquí Colgado de las paredes Fijaos lo que tenemos ahí Colgado de las paredes De hecho Sí 1996 Pensad en eso Y si nos vamos a Sí Bueno Si lo quieren ver De ese modo ¿Dónde está? PC Files Pack 1 Puede ser Procs Zombie 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 Aquí está Y una de las animaciones Exactamente Muerte por Kiki Como a Todos A ver Stand Quark Alta Ahí está Fijaos Aquí lo tenemos No hay No hay que ser un experto Para saber De dónde se han sacado Esto ¿Verdad? Que por cierto Fijaos Que sexy Que guapo ¿Eh? A mí lo que me gusta Hay un detalle Que me gusta mucho Fijaos Vamos a darle al play Vosotros sabéis Bueno No sé si lo sabréis Pero yo os lo digo Directamente del propio juego Todo esto está sacado Del propio juego Pues Vosotros sabéis Porque nos lo decían Mucho nuestras madres Que de dónde no hay No se puede sacar Y vamos a poner aquí Model Display Wide Frame Bueno El Wide Frame no Flat Shader Tenemos aquí Mostrar Lo que es la malla Fijaos lo que son Los polígonos del zombie Hasta ahí bien ¿no? Súper cuadriculado Súper simple Si esos triángulos Me están haciendo Sufrir Pues Atentos eh Habíais visto La animación De atacar ¿Eh? ¿De dónde Narices Se saca eso? ¿De dónde Se saca eso? ¿Vosotros Sabéis La de trabajo Que tiene Hacer algo así Para que se vea real? Y si Estos fichos Te atacan Sacándose Trozos de carne Y ala Un poquito Si ya la animación Es complicada Pues Y fijaos Le da Le da El golpecito De calor Al pobrecito Y es que Eh De nuevo Esto es Esto es algo Que también Ya había dicho Cuando De nuevo Cuando me lo estaba Pasando Pero es que Me parece Un detalle Súper curioso A ver We're Flame Ahí está Vale Voy a poner La animación Normal Play Ahí está Vale Aquí lo tenemos Porque tú No lo Si Son súper Fluidas Vosotros Pensad Esto es súper Interesante Yo No sé nada De videojuegos De acuerdo Pero esto Si lo sé Porque lo he visto En la wikipedia Bueno En la wikipedia En la wiki Del propio juego Que hay mucha info Que ponen Directamente Los programadores Eh Vosotros Os imaginaréis Que Para acabar Con los enemigos Dentro Internamente Los enemigos Tienen una vida Y con cada Con cada Disparo Le vas quitando Menos vida Pero Sabéis que Los Zombies Solo se pueden Matar Solo se pueden Matar Con el lanzagranadas Que los hace Estallar No Hasta ahí Hasta ahí Bien Creo que Entendéis Por donde voy El zombie Tiene cero De vida Entonces Con las armas Normales No lo Puedes matar Entonces Mmm ¿Qué es lo que Tienen En lanzagranadas Y en lanzacohetes Para que Mmm Digamos Lo puedas Matar Y lo puedas Hacer Estallar Eh Dios Lo de Flavor En la cara No me hagas Pensar En uno En uno De esos Bichos En Tenerlo En la cara Que Entonces Si que Tendría Pesadillas Lo que os decía Este Bicho Tiene Cero De vida O sea Este Bicho Ya está Muerto Entonces ¿Cómo haces Para que Un arma Realmente Los pueda Matar Haciéndolos Estallar Pues le quitan También Vida Negativa Y porque Le quitas Vida Negativa Los haces Estallar Con lo que Los Quita Con lo que Los puedes Matar Me parece Algo Super Curioso Ah bueno En la cara Del zombie Aún así Yo no se lo deseo Ni a los Zombies En En General Si o sea Cuando disparas A los Enemigos Cuando Les disparas Unas cuantas Veces Se mueren Pero este Bicho En teoría Ya está Muerto Entonces Le tienes Que quitar Más Vida De la Que De la Que Bueno Por debajo Incluso De cero Para poder Matarlo A eso Me refiero Y eso No lo pueden Hacer Todas las Armas A menos Que se Cumplan Ciertas Condiciones Especiales Pero Es un detalle Que a mi Me parece Muy interesante Y fijaos Culito No No tiene O si Que tiene Oh Curioso No es Un zombie Es Una Zombie Si Sin problema Yo ya iba A cortar Ahora Nos veremos Porque Supongo Que vosotros También Vosotros Ya vais A hacer El directo Lo digo Por haceros Ya La Raid Directamente Os puedo Mandar Ya Directamente La Raid Ah Bueno Pues Ya nos Vemos Ahora Después Cuídate Mucho Symbol Y Eso Hasta Ahora Y A Laura Y A Luis Bueno A todos En realidad Os agradezco Mucho Que os hayáis Pasado Por aquí De verdad Que lo he Lo he pasado Muy bien Y si no fuera Por vosotros Pues no habría sido Lo mismo Vale Pues Eh Pues ya está Nos despedimos Con nuestro amigo El zombi Que os quiere dar Un abrazo A todos Adiós Adiós a todos Y gracias